Con el empapelillado de la avenida San Isidro de la Ceiba, este día se comenzó a dar colorido y decoración de cara al desfile de comparses y carroza que se desarrollará el próximo 20 de mayo, en el 45 aniversario del Gran Carnaval Internacional de la Ceiba. Tratando de hacer un trabajo excelente aquí para que la población que va a venir a disfrutar del carnaval, pues también disfrute de las calles que están bien decoradas. Entonces nosotros ya este día lo apartamos especialmente para este tipo de trabajo, ya vemos como 15 elementos trabajando aquí y el personal que va a entrar a servicio que se va a sumar a lo que es el trabajo a partir de las 09 horas. ¿A qué horas inician los trabajos? A las 07 de la mañana nosotros ya estábamos acá presentes, esperando pues que trajeran el material para dar comienzo a lo que es la decoración de las calles. Específicamente, ¿qué trabajos están realizando? Solamente pues lo que es la puesta del papelillo. Las actividades se realizaron con el apoyo del Centro Educativo de la localidad, Unidad de Turismo Municipal y Elementos del Cuerpo de Bomberos de las diferentes estaciones bomberiles. Exactamente como todos los años estamos apoyando con la decoración de la avenida San Isidro y también esperando la colaboración de todos los colegios, porque esto lo hacen los colegios y nosotros lo coordinamos. ¿Y otros adornos se van a poner acá? Pues hasta ahorita en este momento solo esto, esperamos que los colegios nos brinden otra clase de apoyo. Esperamos decorar 15 o 16 calles. Importante el apoyo también, usted ha sido fundamental en todos los años. Bueno, ustedes saben y siempre lo he dicho, yo trabajo para la selva. Yo amo mi ciudad y en todo lo que sea beneficio de mi ciudad, ahí voy a estar siempre y cuando pueda. Además a partir de las 8 de la noche al menos unos cuatro conjuntos musicales estarían animando las diferentes actividades del carnavalito del barrio inglés. Tenemos varios grupos preparados, tenemos a Agapito, tenemos la Guanajeña, Chica Zambat y la Gran Banda. ¿Cómo ha visto el desarrollo hasta el momento? No, pues todo ha estado bien, gracias a Dios, verdad, hemos logrado preparar este evento sin mayores inconvenientes y ahí vamos saliendo adelante. Para tener noticias, les informó, seguí en cámaras, Oscar Acosta.